¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bien. ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video muchachos. Bienvenidos muchachos. Mira muchachos, hoy nos sacaron a pasear. A ver columpio. A ver columpio. ¿Qué es un columpio en español? Algo que se mueve. Algo que se mueve. ¡Ey, ey, ey! Aquí hay estudiantes muchachos. ¿Qué pasa? Miren, les muestro, miren muchachos. Esta es la cancha reglamentaria de la Alianza. La Alianza. Miren, está bien, tío. Cancha reglamentaria de la Alianza, miren. Hoy han venido aquí unos... Unos equipos de chicas. Equipos femeninos, miren. Acaban de terminar el primer tiempo. Y están descansando. Los instructores les están dando ahí, los capitanes, les están dando instrucciones. ¿Cómo van a seguir la siguiente mitad del tiempo, no? Así es, va. Mitad del partido, no. ¿Y ustedes no juegan pelota, pues? Ya no. ¿Cómo ya no? Ya nos jubilamos. O sea, ¿sí jugaban antes? Sí, allá de... ¿en dónde? Allá de vez en cuando. Ajá. ¿Estaban en algún equipo usted? No. ¿Y vos? No, mamá, tenés que echar la bola. ¿Pues sí? Yo sí. ¿Y de qué... ¿En qué posición jugabas? Yo era defensa. ¿Defensa? A veces va alrededor y a veces lateral. ¿Y eras de las que dejaban pasar a la delantera o que les daban? Yo, aunque era una revuelca, le daba por una batalla para pasar. Ya veo, venía la alianza cogiendo. ¿La pelota no la veía? Sí, yo andaba bien por el bebé. Venía corriendo el fijao. No, veía. Donde sí me tocaba bien pesadora cuando íbamos a la sintética. Porque ahí es más chiquita, los porrazos van más duro. Porque más de cerca lo agarran a uno. Es guachala que anda la rodilla amarrada, ya está colgada en la tela. Es la que te enseñé hace rato. Guachala, 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 guachala. Sí, ya. ¿Cuándo es la 14? No, no sé. Bueno, ya va a empezar entonces el partido. Vamos a estar aquí, listos. Ya va a empezar la siguiente mitad. Vamos a empezar. La ciudad de Guadalajara Gracias. 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 ¿Qué estás diciendo vos de las bichas? Criticando a las bichas. ¿Por qué las criticas? Porque no se coordinan. ¿Por qué no entras a jugar vos? Porque no puedo. ¿Entonces el que no puede? No lo puedo criticar. ¿Usted también está en eso, Asaira? No, solo que observa. Ya lo vi yo también. Muchas gracias. ¡Dobre un centro! Seguí, me contiene. ¡Hanle, vayos! ¡Hanle, hanle! 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 No, no, yo no se lo que puedo. ¡Deja de estar criticando vos! Usted Zaira, deja de estar criticando, ¿ya lo vi? ¡No! ¿Qué están criticando? ¡Párenle! ¡Qué mala onda! ¿Qué dijo la Zaira? Así somos felices nosotros. ¿Qué dijo la Zaira? Es la envidia, las mata, es la más bonita que anda aquí. Se nota cuando ella va en medio, cuando va en medio todo. ¡Ey! ¡No sean así, bicha! Se nota cuando ve en medio todo. Cuando ve en medio todo se nota, ella es la única que camina así. Ella resalta. No, yo para bien, porque yo ya le dije que me gustó. Es la que seleccioné nomás, vine. Es la que camina a tu lado. No sé, yo le digo que a ver, que Carmen le hizo tanto daño. Me ha pegado odio. Son del Carmen. Sí. Miren, muchachas. Nos retiramos de esta cancha, porque pues... Ya vimos un rato. Ya criticamos mucho, ya no teníamos nada que opinar ya. Ya no había terminado, eh. Ya no había donde. Sí. Digamos, vamos a ir a buscar otro lugar donde ir a chismear también. Como los domingos, todo el tiempo hay jugada en las canchas. Y aquí hay muchas canchas. De verdad. Hay en la Daya Nura. ¿Pero en la tarde o? A veces en la tarde o en la mañana. En todos los horarios, los domingos así son. Hoy vamos aquí. Hoy había partido allá, pero de verones. Allá por donde yo. Vamos a ir a la otra cancha ahorita. Sí. Síganos. Y nos venimos muchas para la otra cancha, a ver qué vemos de bueno aquí. Por lo que aquí nos van a ver columpios. Sí. Vaya, miren mucho. Ali aquí sí se va a emocionar. Ya veo hasta gritándole. Ya veo. Está gritándole. Está aquí. Qué rico. También los partidos de Barón. No me gusta verlos. ¿Por qué? Vamos a ir a ver. Muchísimo. ¿Qué querés? ¿Qué nos va a invitar? Yo les iba a preguntar. Panes o pupusas. ¿Qué hay? ¿Pupusas? ¿Qué hay? ¿Qué hay que tener pupusas? ¿Qué? Un pan relleno. Pregunta si hay pupusas y pide un pan. Hola a la venta. No es que yo, es que yo primero pienso, visualizo. Y usted Ali qué va a querer? Lo que sea. Pero aquí no hay lo que sea. Vamos a mirar. ¿Qué pasa? Después nos reímos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué siempre sale? Sí, sí, sí. No salió. Ay, pero ahorita andan lejos. nos vamos a acercar un ratito por allá vive una amiga pero me da pena ir a pedirle el pan bueno y no ha de estar que andan trabajando en lugar de andar jugando pelota y haciendo ejercicio no a comer panes de gallina panes con gallina vinieron a comer a la cancha que barbaridad y yo traía mi mochilita o la o la deje aquí anda mi billetera como solo viajando viejito miren si pica este 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 bolado yo lo probé y estaba picando yo lo probé y estaba picando picando como estaba el pan estaba rico delicioso sabroso ricos ambiente de domingo miren en las canchas del salvador así es bienvenido a sacar a sus hijos miren mochang welcome to the dirty dirty face así es pa a ver así es yo no so como se dice todo así dirty se escribe ¿cómo? dirty así escribe es dirty content dirty dirty face dirty face algo así no no sé así es un domingo normal en cara sucia ya les mostramos en la cancha bueno más que todos los lunes ya le mostramos cómo es el ambiente en las canchas los domingos cómo puede llegar usted a comerse un pan de allí una papa frita y algunas otras personas ocupan las partes estas como no han abierto sus negocios ocupan para comercializar miren por ejemplo este vemos ahí la venta de gorras y de sombrero que la gente pone algunas otras personas no le arrancan la moto al freno si allá la va empujando no le arranca ahí atrás ahorita lo arrancó y la bomba para vaya vamos a tener que ir al rescate de alfredo vaya algunas otras personas por el lado de religiosos una iglesia les vamos a mostrar por lado religioso lo que hacen también todo esto ya saben ni un columpio bueno hay por aquí mucho enfoca bien enfoca bien no me gusta regañarte ¿y qué crees que te enfoque? pero la Zaira ¿yo qué? ¿cuál carro es este? entonces hablando de cómo está el ambiente miren algunos vienen a hacer su cosa los tuk tuk abundan mucho eso se llaman mototaxis ahí están miren la zona a dólar a dólar o dos cobras lo movilizan a uno ¿cuánto cobran? un galán ¿cuánto cobran hoy? ya mi casa uno cincuenta a veces el malagán no lo llevan un tuk tuk pero uno por las necesidades oiga oiga algunos otros miren 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 la palabra del señor es recta y no tiene curvas ¿quién no quiere entrar a un paraíso? algunos también aprovechan para venir a predicar aquí al centro ponen su bocinita y están predicando desde ahí desde esa parte vaya vamos a la misa ah la parroquia miren está abierta ahorita hay misa ustedes fueron temprano ¿verdad? por eso entramos tarde hoy ¿no? ay señor no van a la misa ustedes espérate ¿qué estás diciendo? que no van a la misa no van no, no van no vamos no ah vos tampoco qué barbaridad que si es más cabal no yo les dije entremos más tarde para que vayamos a la iglesia y fuimos yo no sé si fue no fue usted no yo no fui vaya a ver y vos me cagora vos si nos andas dando ejemplos yo fui pasaste en frente hoy no fui hoy no fui vaya hoy no hoy no miren la policía nacional civil siempre ahí servir y proteger miren ante todo ahí va eso es lo que usted vaya a ver miren aquí es farmacia y correo del salvador lo utilizan para para vender ropa para vender ropa o sea la gente se rebusca los fines de semana o sea más que todo un domingo ¿cómo? y alfredo aquí estuviéramos aquí como es donde las cariñosas el día de hoy aquí en la cueva estuviéramos el día de dormir el que solo está el que solo está que solo está ajá miren esta es la iglesia esta es la iglesia pero ¿de qué religión es? creo que no hay que actividad ahorita bien allá está reunión de consejo de ancianos allá ahorita vaya pero ¿qué religión es esa? creo que es aguas vivas si porque he visto unos amigos que son y aguas muertas aguas vivas este ahora vamos a irnos por aquí porque vamos a ver si alfredo logró levantarse porque si nos ha logrado levantar hay que llevarle gas como mínimo este es un domingo normal en Carapucia oh miren ya hay aquí este ¿el qué? para los riñones ¿el qué? nuevo consultorio para los riñones hay un nefrologo aquí no había en esta zona pausa y miren este y mira aquí el volado del airbag un domingo normal también el ejército anda patrullando que no se mire no lo enfocaste por el sol y como si en el vidrio no se miraba los militares por el red si miraba no se miraba como el color del traje así el camuflaje si verde olivo ahí están con otros miren es que hoy los militares están desplegados toda la zona también y hoy miren veis es bonito el parque de cara sucia solo ya me imagino yo bajarme del carro para traer muchos frutos y me llamo calla abres la pata miren ponelo malo en la cabeza mira que ah por aquí era para donde ha sido pues si yo me dejara registrar bueno si me tengo que dejar registrar obviamente pero con gusto me dejara registrar pero de una policía nunca me ha registrado una policía una policía hembra nunca 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 entonces mucha resulta y resalta que fuimos por Alfredo pero se nos adelantó ya se había ido ya no fue nosotros que íbamos al rescate ahí va su novio ahí va su novio raro su papá le queda muy grande la llevo y le faltó jinete aparta si no tengo un pito yo seré tu pito le dijo o sea estamos aparentando podemos pasar y se aparta el derramoto podemos pasar bueno se queda hasta aquí este videito espero le haya gustado un poquito de lo que le pudimos mostrar bueno este debe meter toda la nariz después lo limpia la barba si para eso es la barba los que tienen barba sabrán que es verse en el espejo y ver aquí cosita blanca saludos a Elmer López a ver qué foco yo me la voy a volar ahora ya no quiero esto no me sale bien y la ando ahí mala onda de adorno vaya mucha entonces espero le haya gustado poquito lo que le pudimos mostrar de un domingo lo normal bueno vamos ya bye bye gente bye nos vemos nos vemos bye 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 bye